Por fin, la espera terminó. Tras permanecer 11 días bajo resguardo en el hospital de Zapopan, este martes fue dada de alta la bebé que fue abandonada en la basura en la colonia Mariano Otero, en Zapopan, el pasado 18 de octubre. Al no ser reclamada por su madre o algún otro familiar, fue trasladada al hogar Cabañas, donde comenzará una nueva etapa bajo el cuidado y la protección del Estado. Además, se inició el proceso de restitución de derechos con la finalidad de garantizarle acceso a un hogar seguro, salud e identidad, por lo que se espera que en los próximos días se realice su registro de nacimiento siguiendo el protocolo habitual para niños en estado de abandono. La menor cuenta con una medida de protección por 60 días otorgada por el Ministerio Público, durante las cuales la Fiscalía de Jalisco lleva a cabo las indagatorias para documentar toda la información que vaya recabando del caso. De ser necesario, podría ampliarse la medida de protección de la menor. Antes de pensar en su integración a una familia, mediante la adopción, las autoridades deben descartar la posibilidad de que la niña sea criada por sus propios familiares. Una vez que se agote este proceso de atención, la menor podrá ser adoptada. A la fecha, en Jalisco hay alrededor de 2.200 niños institucionalizados que fueron puestos a disposición tanto de la Procuraduría del Estado como de las delegaciones municipales. De este porcentaje, a nivel nacional, solamente entre el 15 y 19 por ciento terminan siendo susceptibles de adopción. Dele Diario, Josefina Ruiz.